¿Qué es la Venezuela en paz? ¿Qué es la Venezuela en paz? Constitucionalmente. Pero una Venezuela que está haciendo una revolución y que con su dignidad pide respeto, exige respeto al mundo entero para seguir viviendo en paz. Que nadie se meta en los asuntos de los venezolanos. Algunos creen y sueñan. Algunos descocados sueñan que van a apoderarse de esta tierra. No saben quiénes somos. No saben que este pueblo se transformaría en el más poderoso ejército que jamás se haya visto en tierra suramericana. Y seríamos capaces de más y más de los que fueron capaces nuestros padres, fundadores, libertadores. Seríamos capaces de más. Mucho más. Es sorprendente la energía y la fuerza que corre en la sangre nuestra. Porque como decía nuestro comandante Chávez, en esta sangre corre la sangre de los libertadores de América. Los grandes libertadores. Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José Gervasio Artiga, José de San Martín, Bernardo Gil, Manuelita Saenz, Francisco de Miranda, José Martín, Francisco Morazán. Aquí está la sangre de ellos. Es sangre de la patria grande, de la patria buena, de la patria hermosa. Porque nosotros vamos nutriéndonos todos los días. Nosotros no podemos dejarnos moldear por el poder político tradicional y convertirnos en gobernantes y líderes aéreos. Como decía el libertador Simón Bolívar, en el manifiesto de Cartagena. No podemos construir repúblicas aéreas. Quédense repúblicas populares profundas. Liderazgos profundos, verdaderos, de la calle, con el pueblo.